Diles que no me maten, Diles que no me maten, Justino. Anda, vete a decirles eso, Que por caridad, Así diles, Diles que lo hagan por caridad. No puedo. Hay un sargento que no quiere oír hablar nada de ti. Haz que te oiga. Date tus mañas y dile que para sustos ya estuvo bueno. Diles que lo haga por caridad de Dios. No se trata de sustos. Parece que te van a matar de a de veras, Y yo ya no quiero volver allá. Anda otra vez, Solamente otra vez, A ver que consigues. No, No tengo ganas de ir. Según eso, yo soy tu hijo. Y si voy mucho con ellos, Acabarán por saber quién soy, Y les dará por afusilarme a mí también. Es mejor dejar las cosas de este tamaño. Anda, Justino, Diles que tengan tantita lástima de mí. No más eso, No más eso diles. Justino apretó los dientes y movió la cabeza diciendo, No. Y siguió sacudiendo la cabeza durante mucho rato. Dile al sargento que te deje ver al coronel, Y cuéntale lo viejo que estoy, Lo poco que valgo. ¿Qué ganancias sacará con matarme? Ninguna ganancia. Al fin y al cabo, Él debe de tener un alma. Dile que lo haga por la bendita salvación de su alma. Justino se levantó de la pila de piedras en que estaba sentado, Y caminó hasta la puerta del corral. Luego se dio vuelta para decir, Voy, pues. Pero si de perdida me afusilan a mí también, ¿Quién cuidará de mi mujer y de mis hijos? La providencia, Justino. Ella se encargará de ellos. Ocúpate de ir allá y ver qué cosas haces por mí. Eso es lo que urge. Lo habían traído de madrugada, Y ahora era ya entrada la mañana, Y él seguía todavía allí amarrado en un horcón esperando. No se podía estar quieto. Había hecho el intento de dormir un rato para apaciguarse, Pero el sueño se le había ido. También se le había ido el hambre. No tenía ganas de nada. Solo de vivir. Ahora que sabía bien a bien que lo iban a matar, Le habían entrado unas ganas tan grandes de vivir, Como solo las puede sentir un recién resucitado. ¿Quién le iba a decir que volvería a aquel asunto tan viejo, Tan rancio, tan enterrado como creía que estaba? Aquel asunto de cuando tuvo que matar a don Lupe, No nada más por no más, Como quisieron hacerle ver los de Alima, Sino porque tuvo sus razones. Él se acordaba. Don Lupe Terreros, El dueño de la puerta de piedra, Por más seña de su compadre. Aquel, Juvencio Nava, Tuvo que matar por eso. Por ser el dueño de la puerta de piedra, Y que, Siendo también su compadre, Le negó el pasto para sus ganados. Primero se aguantó por puro compromiso, Pero después, Cuando la sequía, En que vio como se le morían uno tras otro, Sus animales hostigados por el hambre, Y que su compadre don Lupe, Seguía negándole la hierba de sus potreros, Entonces fue cuando se puso a romper la cerca, Y a rear la bola de animales flacos, Hasta las paraneras, Para que se hartaran de comer. Y eso no le había gustado a don Lupe, Que mandó tapar otra vez la cerca, Para que él, Juvencio Nava, Le volviera a abrir otra vez el agujero. Así de día se tapaba el agujero, Y de noche se volvía a abrir, Mientras el ganado estaba allí, Siempre pegado a la cerca, Siempre esperando, Aquel ganado suyo, Que antes nomás se vivía, Oliendo el pasto sin poder probarlo. Y él y don Lupe alegaban, Y volvían a alegar, Sin llegar a ponerse de acuerdo. Hasta que una vez, Don Lupe le dijo, Mira Juvencio, Otro animal más, Que metas al potrero y te lo mato. Y él le contestó, Mire don Lupe, Yo no tengo la culpa, De que los animales busquen su acomodo, Ellos son inocentes, Ahí se lo haiga, Si me los mata. Y me mató un oveillo. Eso pasó hace 35 años, Por marzo, Porque ya en abril, Andaba yo en el monte, Corriendo del exhorto. No me valieron, Ni las 10 vacas, Que le di al juez, Ni el embargo de mi casa, Para pagarle la salida de la cárcel. Todavía después, Se pagaron con lo que quedaba, Nomás por no perseguirme, Aunque de todos modos, Me perseguían. Por eso me vine a vivir, Junto con mi hijo, A este otro terrenito, Que yo tenía, Y que se nombra, Palo de Venado. Y mi hijo creció, Y se casó con la nuera Ignacia, Y tuvo ya ocho hijos. Así que la cosa, Ya va para viejo, Y según eso, Debería estar olvidada. Pero según eso, No lo está. Yo entonces calculé, Que con unos 100 pesos, Quedaba arreglado todo. El difunto don Lupe, Era solo, Solamente con su mujer, Y los dos muchachitos, Todavía de agatas. Y la viuda pronto murió, También dice que de pena. Y los muchachitos, Se los llevaron lejos, De unos parientes. Así que, Por parte de ellos, No había que tener miedo, No había que tener miedo. Pero los demás, Se atuvieron a que yo, Andaba exhortado, E injuiciado, Para asustarme, Y seguir robándome. Cada que llegaba, Alguien al pueblo, Alguien al pueblo, Me avisaban, Por ahí andan, Unos fuereños, Juvencio. Y yo echaba, Para el monte, Entreverándome, Entre los madroños, Y pasándome los días, Comiendo solo verdolagas. A veces tenía que salir, A la medianoche, Como si me fueran, Correteando los perros. Eso duró, Toda la vida. No fue un año, Ni dos. Fue toda la vida. Y ahora, Habían ido por él, Cuando no esperaba, Ya nadie, Confiado en el olvido, En que lo tenía la gente. Creyendo que, Al menos sus últimos días, Los pasaría tranquilo. Al menos esto, Pensó, Conseguiré con estar viejo. Me dejarán en paz. Se había dado, A esta esperanza, Por entero. Por eso era, Que le costaba trabajo, Imaginar morir así, De repente, A estas alturas de su vida, Después de tanto pelear, Para librarse de la muerte. De haberse pasado, Su mejor tiempo, Tirando de un lado, Para otro, Arrastrado, Por los sobresaltos, Y cuando su cuerpo, Había acabado, Por ser un puro, Pellejo corrioso, Curtido por los malos días, En que tuvo que andar, Escondiéndose de todos. Por si acaso, No había dejado, Hasta que se le fuera, Su mujer. Aquel día, En que amenció, Con la nueva, De que su mujer, Se le había ido, Ni siquiera, Le pasó por la cabeza, La intención, De salir a buscarla. Dejó que se fuera, Sin indagar, Para nada, Ni con quién, Ni para dónde, Con tal de no bajar al pueblo. Dejó que se fuera, Como si le había ido, Todo lo demás, Sin meter las manos. Ya lo único, Que le quedaba, Para cuidar, Era la vida, Y ésta, La conservaría, Como diera lugar. No podía dejar, Que lo mataran, No podía, Mucho menos ahora. Pero para eso, Lo habían traído, De allá, De palo de venado. No necesitaron, Amarrarlo, Para que lo siguiera. Él anduvo solo, Únicamente maniatado, Por el miedo. Ellos se dieron cuenta, De que no podía correr, Con aquel cuerpo viejo, Con aquellas piernas flacas, Como cicuas secas, Acalambradas, Por el miedo de morir. Porque a eso, Iba a morir. Se lo dijeron. Desde entonces, Lo supo. Comenzó a sentir, Esa comezón en el estómago, Que le llegaba de pronto, Siempre que veía, De cerca la muerte, Y que le sacaba el ansia, Por los ojos, Y que le hinchaba la boca, Con aquellos buches, De agua agria, Que tenía que tragarse, Sin querer. Y esa cosa, Que le hacía los pies pesados, Mientras su cabeza, Se le ablandaba, Y el corazón, Le pegaba, Con todas sus fuerzas, En las costillas. No, No podía acostumbrarse, A la idea, Que lo mataran. Tenía que haber, Alguna esperanza. En algún lugar, Podría aún, Quedar alguna esperanza. Tal vez, Ellos se hubieran equivocado, Quizá buscaban, A otro juvencio, Nava, Y no al juvencio, Nava, Que era él. Caminó, Entre aquellos hombres, En silencio, Con los brazos, Caídos. La madrugada, Era oscura, Sin estrellas. El viento, Soplaba despacio, Se llevaba, La tierra seca, Y traía más, Llena de ese olor, Como de orines, Que tiene el polvo, De los caminos. Sus ojos, Que se habían apeñuscado, Con los años, Venían viendo, La tierra aquí, Abajo de sus pies, A pesar de la oscuridad. Allí en la tierra, Estaba toda su vida, Sesenta años, Vivir sobre de ella, De encerrarla, Entre sus manos, De verla probado, Como se prueba, El sabor de la carne. Se vino, Un largo rato, Desmenuzándola, Con los ojos, Saboreando, Cada pedazo, Como si fuera, El último, Sabiendo, Casi, Que sería, El último. Luego, Como queriendo decir algo, Miraba a los hombres, Que iban junto a él, Iba a decirles, Que lo soltaran, Que lo dejaran, Que se fuera, Yo no le he hecho daño, A nadie, Muchachos, Iba a decirles, Pero se quedaba callado, Más adelantito, Se los diré, Pensaba, Y solo los veía, Podía hasta imaginar, Que eran sus amigos, Pero no quería serlo, No lo eran, No sabía quiénes eran, Los veía a su lado, Ladeándose y agachándose, De vez en cuando, Para ver por dónde, Seguía el camino, Los había visto, Por primera vez, Al pardear de la tarde, En esa hora, Desteñida, En que todo parece, Chamuscado, Habían atravesado, Los surcos, Pisando la milpa tierna, Y él había bajado a eso, A decirles, Que allí estaba, Comenzando a crecer, La milpa, Pero ellos, No se detuvieron, Los había visto, Con tiempo, Siempre tuvo la suerte, De ver con tiempo, Todo, Pudo haberse escondido, Caminar unas cuantas horas, Por el cerro, Mientras ellos se iban, Y después volver a bajar, Al fin y al cabo, La milpa, No se lograría, De ningún modo, Ya era tiempo, De que hubieran venido, Las aguas, Y las aguas, No aparecían, Y la milpa, Comenzaba a marchitarse, Así que, Ni valía la pena, De haber bajado, Haberse metido, Entre aquellos hombres, Como en un agujero, Para ya no volver a salir, Y ahora, Seguía junto a ellos, Aguantándose las ganas, De decirles, Que lo soltaran, No les veía la cara, Solo veía los bultos, Que se repegaban, O se separaban de él, De manera que, Cuando se puso a hablar, No supo, Si lo habían oído, Dijo, Yo nunca le he hecho daño, A nadie, Pero nada cambió, Ninguno de los bultos, Pareció darse cuenta, Las caras, No se volvieron a verlo, Siguieron igual, Como si hubieran venido dormidos, Entonces pensó, Que no tenía nada más, Que decir, Que tendría que buscar, La esperanza, En algún otro lado, Dejó caer, Otra vez los brazos, Y entró, En las primeras casas, Del pueblo, En medio de aquellos, Cuatro hombres, Oscurecidos, Por el color negro, De la noche, Mi coronel, Aquí está el hombre, Se habían detenido, Delante, Del boquete de la puerta, Él con el sombrero, En la mano, Por respeto, Esperando ver salir, A alguien, Pero solo salió la voz, ¿Cuál hombre? Preguntaron, El de palo de venado, Mi coronel, El que usted nos mandó traer, Pregúntale, Que si ha vivido alguna vez, En la Lima, Volvió a decir la voz, Allá adentro, Ey tú, Que si has habitado en la Lima, Repitió la pregunta, El sargento que estaba, Frente a él, Dile al coronel, Que de allá mismo soy, Y que allí he vivido, Hasta hace poco, Pregúntale, Que si conoció a Guadalupe, Terreros, Que si conociste, Guadalupe, Terreros, A don Lupe, Si, Dile que si lo conocí, Ya murió, Entonces la voz, De allá adentro, Cambió de tono, Ya sé que murió, Dijo, Y siguió hablando, Como si platicara, Con alguien allá, Al otro lado, De la pared de carrizos, Guadalupe, De buey en el estómago, Me contaron, Que duró, Más de dos días, Perdido, Y cuando lo encontraron, Tirado en un arroyo, Todavía estaba agonizando, Y pidiendo el encargo, Que le cuidaran a su familia, Esto con el tiempo, Parece olvidarse, Uno trata de olvidarlo, Lo que no se olvida, Es llegar a saber, Que el que hizo aquello, Está aún vivo, Alimentando su alma, Podrida con ilusión, De la vida eterna, No podría perdonar a este, Aunque no lo conozco, Pero el hecho, De que se haya puesto, En el lugar donde yo sé que está, Me da ánimos, Para acabar con él, No puedo perdonarle, Que siga viviendo, No debía haber nacido nunca, Desde acá, Desde afuera, Se oyó bien claro, Cuanto dijo, Después ordenó, Llévenselo, Y amárrenlo un rato, Para que padezca, Y luego fusílenlo, Mírame coronel, Pidió él, Ya no valgo nada, No tardaré en morirme solito, Derrengado de viejo, No me mates, Llévenselo, Volvió a decir la voz de adentro, Ya he pagado, Coronel, He pagado muchas veces, Todo me lo quitaron, Me castigaron de muchos modos, Me he pasado cosa de cuarenta años, Escondido como un apestado, Siempre con el pálpito, De que en cualquier rato, Me matarían, No merezco morir así, Coronel, Déjame que al menos el señor me perdone, No me mates, Diles que no me maten, Estaba allí como si lo hubieran golpeado, Sacudiendo su sombrero contra la tierra, Gritando, Enseguida la voz de allá adentro dijo, Amárrenlo, Y denle algo de beber, Hasta que se emborrache, Para que no le duelan los tiros, Ahora por fin se había apaciguado, Estaba allí arrinconado al pie del horcón, Había venido su hijo Justino, Y su hijo Justino se había ido, Y había vuelto, Y ahora otra vez venía, Lo hinchó encima del burro, Lo apretaló bien apretado al aparejo, Para que no se fuera a caer por el camino, Le metió la cabeza dentro de un costal, Para que no diera mala impresión, Y luego le hizo pelos al burro, Y se fueron, Arreviatados, Deprisa, Para llegar a palo de venado, Todavía con tiempo, Para arreglar el velorio del difunto, Tu nuera y los nietos te extrañarán, Iba diciéndole, Te mirarán la cara, Y creerán que no eres tú, Se les afigurará que te ha comido el coyote, Cuando te vean con esa cara tan llena de boquetes, Por tanto tiro de gracia como te dieron, Lubina, De los cerros altos del sur, El de Lubina es el más alto, Y el más pedregoso, Está plagado esa piedra gris, Con que se hace la cal, Pero en Lubina no hacen cal con ella, Ni le sacan ningún provecho, Ahí la llaman piedra cruda, Y la loma que sube hacia Lubina, La nombran cuesta de la piedra cruda, El aire y el sol, Se han encargado de desmenuzarla, De modo que la tierra de por allí, Es blanca y brillante, Como si estuviera rociada, Siempre por el rocío del amanecer, Aunque esto es un puro decir, Porque en Lubina, Los días son tan fríos, Como las noches, Y el rocío se cuaja en el cielo, Antes que llegue a caer sobre la tierra, Y la tierra es empinada, Se desgaja por todos lados, En barrancas ondas, De un fondo que se pierde tan lejano, Dicen los de Lubina, Que de aquellas barrancas, Suben los sueños, Pero yo lo único que vi subir, Fue el viento, Entre molina, Como si allá abajo, Lo tuvieran encañonado, En tubos de carrizo, Un viento que no deja crecer, Ni a las dulcamaras, Esas plantitas tristes, Que apenas se pueden vivir, Un poco untadas a la tierra, Agarradas con todas sus manos, Al despeñadero de los montes, Solo a veces, Allí donde hay un poco de sombra, Escondido entre las piedras, Florece el chicalote, Con sus amapolas blancas, Pero el chicalote pronto se marchita, Entonces uno lo oye, Rasguñando el aire, Con sus ramas espinosas, Haciendo un ruido, Como el de un cuchillo, Sobre una piedra de afilar, Ya mirará usted, Ese viento que sopla sobre Lubina, Es pardo, Dicen que porque arrastra arena de volcán, Pero lo cierto es que es un aire negro, Ya lo verá usted, Se planta en Lubina, Prendiéndose de las cosas, Como si las mordiera, Y sobran días, En que se lleva el techo de las casas, Como si se llevara un sombrero de petate, Dejando los paredones lisos, Descobijados, Luego rasca, Como si tuviera uñas, Uno lo oye a mañana y tarde, Hora tras hora, Sin descanso, Raspando las paredes, Arrancando tecatas de tierra, Escarbando con su pala picuda, Por debajo de las puertas, Hasta sentirlo bullir dentro de uno, Como si se pusiera a remover los gosnes, De nuestros mismos huesos, Ya lo verá usted, El hombre aquel que hablaba, Se quedó callado un rato, Mirando hacia afuera, Hasta ellos llegaba el sonido del río, Pasando sus crecidas aguas, Por las ramas de los camichines, El rumor del aire moviendo suavemente, Las hojas de los almendros, Y los gritos de los niños, Jugando en el pequeño espacio, Iluminado por la luz que salía de la tienda, Los comegenes entraban, Y rebotaban contra la lámpara de petróleo, Cayendo al suelo, Con las alas chamuscadas, Y afuera seguía avanzando la noche, Oye Camilo, Mándanos otras dos cervezas, Más, Volvió a decir el hombre, Después añadió, Otra cosa señor, Nunca verá usted un cielo azul en Lubina, Ahí todo el horizonte está desteñido, Nublado siempre por una mancha caliginosa, Que no se borra nunca, Todo el homerío pelón, Sin un árbol, Sin una cosa verde para descansar los ojos, Todo envuelto en el calín ceniciento, Usted verá eso, Aquellos cerros apagados como si estuvieran muertos, Y alubinan más alto, Coronándolo con su blanco cacerío, Como si fuera una corona de muerto, Los gritos de los niños se acercaron, Hasta meterse dentro de la tienda, Eso hizo que el hombre se levantara fuera de la puerta, Y les dijera, Váyanse más lejos, No interrumpan, Sigan jugando, Pero sin armar al boroto, Luego dirigíanse otra vez a la mesa, Se sentó y dijo, Pues sí, Como le estaba diciendo, Allá llueve poco, A mediados de año, A mediados de año llegan unas cuantas tormentas, Que azotan la tierra, Y la desgarran, Dejando nada más el pedregal, Flotando encima del tepetate, Es bueno ver entonces, Cómo se arrastran las nubes, Cómo andan de un cerro a otro, Dando tumbos, Como si fueran vejigas infladas, Rebotando y pegando de truenos, Igual que si se quebraran el filo de las barrancas, Pero después de diez o doce días se van, Y no regresan sino al año siguiente, Y a veces se da el caso de que no regresen en varios años, Sí, Llueve poco, Tampoco, Casi nada, Tanto que la tierra, Además de estar reseca y achicada como cuero viejo, Se ha llenado de rajaduras, Y de esa cosa que allí llaman pasojos de agua, Que no son sino terrones endurecidos como piedras filosas, Debió la cerveza hasta dejar solo burbujas de espuma en la botella, Y siguió diciendo, Por cualquier lado que se le mire, Lubina es un lugar muy triste, Usted que va para allá se dará cuenta, Yo diría que es el lugar donde anida la tristeza, Donde no se conoce la sonrisa, Como si a toda la gente se le hubiera entablado la cara, Y usted si quiere puede ver esa tristeza a la hora que quiera, El aire que ahí sopla la revuelve, Pero no se la lleva nunca, Está allí como si allí hubiera nacido, Y hasta se puede probar y sentir porque está siempre encima de uno, Apretada contra de uno, Y porque es oprimente como una gran cataplasma sobre la viva carne del corazón, Dicen los de allí que cuando llena la luna, Ven de bulto la figura del viento recorriendo las calles de Lubina, Llevando a rastras una cobija negra, Pero yo siempre lo que llegué a ver cuando había luna en Lubina, Fue la imagen del desconsuelo, Pero tómese su cerveza, Veo que no le ha dado ni siquiera una probadita, Tómesela, O tal vez no le guste así tibia como está, Y es que aquí no hay de otra, Yo sé que así sabe mal, Que agarra un sabor como a miados de burro, Aquí uno se acostumbra, A fe que allá ni siquiera esto se consigue, Cuando vaya a Lubina la extrañará, Ahí no podrá probar sin un mezcal que ellos hacen con una hierba llamada hojasé, Y a los primeros tragos estará usted dando de volteretas como si lo chacamotearan, Mejor toma su cerveza, Yo sé lo que le digo, Allá afuera seguía oyéndose el batallar del río, El rumor del aire, Los niños jugando, Parecía ser aún temprano en la noche, El hombre se había ido a asomar una vez más a la puerta y había vuelto, Ahora venía diciendo, Resulta fácil ver las cosas desde aquí, Meramente traídas por el recuerdo, Pero no tienen parecido ninguna, Pero a mí no me cuesta ningún trabajo seguir hablando de lo que sé, Tratándose de Lubina, Allá viví, Allá dejé la vida, Fui a ese lugar con mis ilusiones cabales y volví viejo y acabado, Y ahora usted va para allá, Está bien, Me parece recordar el principio, Me pongo en su lugar y pienso, Mire usted, Cuando yo llegué por primera vez a Lubina, El arriero que nos llevó no quiso dejar ni siquiera que descansaran las bestias, En cuanto nos puso en el suelo se dio media vuelta, Yo me vuelvo, Yo me vuelvo, Nos dijo, Espera, ¿No vas a dejar sestear tus animales? Están muy aporreados, Aquí se fregarían más, Nos dijo, Mejor me vuelvo, Y se fue dejándose caer por la cuesta de la piedra cruda, Espoleando sus caballos como si se alejara de algún lugar endemoniado, Nosotros, mi mujer y mis hijos nos quedamos allí, Parados en mitad de la plaza con todos nuestros ajuares en los brazos, En medio de aquel lugar donde solo se oía el viento, Una plaza sola, sin una sola hierba para detener el aire, Ahí nos quedamos, Entonces yo le pregunté a mi mujer, ¿En qué país estamos, Agripina? Y ella se alzó de hombros, Bueno, si no te importa, Ve a buscar dónde comer y dónde pasar la noche, Aquí te aguardamos, le dije, Ella agarró al más pequeño de sus hijos y se fue, Pero no regresó, Al atardecer cuando el sol alumbraba solo las puntas de los cerros, Fuimos a buscarla, Anduvimos por los callejones de Lubina, Hasta que la encontramos metida en la iglesia, Sentada mero en medio de aquella iglesia solitaria, Con el niño dormido entre sus piernas, ¿Qué haces aquí, Agripina? Agripina, Entré a rezar, nos dijo, ¿Para qué? Le pregunté yo, Y ella se alzó de hombros, Allí no había a quién rezar, Era un jacalón vacío, Sin puertas, Nada más con unos socavones abiertos, Y un techo resquebrajado por donde se colaba el aire, Como por un sedazo, ¿Dónde está la fonda? No hay ninguna fonda, Y el mesón, No hay ningún mesón, ¿Viste a alguien? ¿Vive alguien aquí? Le pregunté, Sí, Allí enfrente, Unas mujeres, Las sigo viendo, Mira allí, Tras las rendijas de esa puerta, Veo brillar los ojos que nos miran, Han estado asomándose para acá, Míralas, Veo las bolas brillantes de sus ojos, Pero no tienen que darnos de comer, Me dijeron sin sacar la cabeza, Que en este pueblo no había de comer, Entonces entré aquí a rezar, A pedirle a Dios por nosotros, ¿Por qué no regresaste allá? Te estuvimos esperando, Entré aquí a rezar, No he terminado todavía, ¿En qué país estamos, Agrippina? Y ella volvió a alzarse de hombro, Aquella noche nos acomodamos, Para dormir en un rincón de la iglesia, Detrás del altar desmantelado, Hasta allí llegaba el viento, Aunque un poco menos fuerte, Lo estuvimos oyendo pasar, Por encima de nosotros, Con sus largos aullidos, Lo estuvimos oyendo entrar, Y salir por los huecos, Los socavones de las puertas, Golpeando con sus manos de aire, Las cruces de los viacrucis, Unas cruces grandes y duras, Hechas con palos de mezquite, Que colgaban de las paredes, A todo lo largo de la iglesia, Amarradas con alambres, Que rechinaban a cada sacudida del viento, Como si fuera un rechinar de dientes, Los niños lloraban, Porque no los dejaba dormir el miedo, Y mi mujer, Tratando de retenerlos a todos, Entre sus brazos, Abrazando su manojo de hijos, Y yo allí sin saber qué hacer, Boco antes del amanecer, Se calmó el viento, Después regresó, Pero hubo un momento, En esa madrugada, En que todo se quedó tranquilo, Como si el cielo se hubiera juntado, Con la tierra, Aplastando los ruidos con su peso, Se oía la respiración, De los niños ya descansada, Oía el resuello de mi mujer, Allí a mi lado, ¿Qué es? Me dijo, ¿Qué es qué? Le pregunté, Eso, El ruido es, Es el silencio, Duérmete, Descansa, Aunque sea un poquito, Que ya va a amanecer, Pero al rato oí yo también, Era como un aletear de murciélagos, En la oscuridad, Muy cerca de nosotros, De murciélagos, De murciélagos, De grandes alas, Que rozaban el suelo, Me levanté, Y se oyó, El aletear más fuerte, Como si la parvada, De murciélagos, Se hubiera espantado, Y volara, Hacia los agujeros, De las puertas, Entonces caminé, De puntitas hacia allá, Sintiendo delante de mí, Aquel murmullo sordo, Me detuve en la puerta, Y las vi, Vi a todas las mujeres de Lubina, Con su cántara al hombro, Con el reboso colgado, De su cabeza, Y sus figuras negras, Sobre el negro fondo, De la noche, ¿Qué quieren? Les pregunté, ¿Qué buscan a estas horas? Una de ellas respondió, Vamos por agua, Las vi paradas frente a mí, Mirándome, Luego como si fueran sombras, Echaron a caminar calle abajo, Con sus negros cántaros, No, No se me olvidará jamás, Esa primera noche que pasé, En Lubina, No cree usted, Que esto se merece otro trago, Aunque sea nomás, Para que se me quite, El mal sabor del recuerdo, Me parece que usted, Me preguntó, Cuántos años estuve en Lubina, La verdad es que no lo sé, Perdí la noción del tiempo, Desde que las fiebres, Me lo enrevesaron, Pero debió haber sido, Una eternidad, Y es que ahí el tiempo es muy largo, Nadie lleva la cuenta de las horas, Ni a nadie le preocupa, Cómo van amontonándose los años, Los días comienzan, Los días comienzan y se acaban, Luego viene la noche, Solamente el día y la noche, Hasta el día de la muerte, Que para ellos es una esperanza, Usted ha de pensar, Que le estoy dando vueltas, A una misma idea, Y así es, Sí señor, Estar sentado, En el umbral de la puerta, Mirando la salida, Y la puesta, El sol, Subiendo y bajando la cabeza, Hasta que acaban aflojándose, Los resortes, Y entonces, Todo se queda quieto, Sin tiempo, Como si viviera siempre, En la eternidad, Eso hacen allí los viejos, Porque en Lubina, Solo viven los puros viejos, Y los que todavía no han nacido, Como quien dice, Y mujeres sin fuerzas, Casi trabadas de tan flacas, Los niños que han nacido allí, Se han ido, Apenas les clarea el alba, Ya son hombres, Como quien dice, Pegan el brinco, Del pecho de la madre, Al azadón, Y desaparecen de Lubina, Así es allí la cosa, Solo quedan los puros viejos, Y las mujeres solas, O con un marido, Que anda donde solo, Dios sabe donde, Vienen de vez en cuando, Como las tormentas, De que le hablaba, Se oye un murmullo, En todo el pueblo, Cuando regresan, Uno como gruñido, Cuando se van, Dejan el costal del bastimento, Para los viejos, Y plantan otro hijo, En el vientre de sus mujeres, Y ya nadie vuelve a saber de ellos, Sino al año siguiente, Y a veces nunca, Es la costumbre, Ahí le dicen la ley, Pero es lo mismo, Los hijos se pasan la vida, Trabajando para los padres, Como ellos trabajaron para los suyos, Y como quien sabe cuantos, Atrás de ellos cumplieron con su ley, Mientras tanto, Los viejos aguardan por ellos, Y por el día de la muerte, Sentados en sus puertas, Con los brazos caídos, Movidos solo, Por esa gracia que es la gratitud del hijo, Solos, En aquella soledad de Lubina, Un día traté de convencerlos, De que se fueran, A otro lugar, Donde la tierra fuera buena, Vámonos de aquí, Les dije, No nos faltará el modo, De acomodarnos en alguna parte, El gobierno nos ayudará, Ellos me oyeron, Sin parpadear, Mirándome desde el fondo de sus ojos, De los que solo se asomaba una lucecita, Allá muy adentro, Dices que el gobierno nos ayudará, Profesor, Tú conoces al gobierno, Les dije que sí, También nosotros lo conocemos, Da esa casualidad, De lo que no sabemos nada, Es de la madre del gobierno, Yo les dije que era la patria, Y se movieron la cabeza diciendo que no, Y se rieron, Fue la única vez que he visto reír, A la gente de Lubina, Pelaron sus dientes molenques, Y me dijeron que no, Que el gobierno no tenía madre, Y tienen razón, Sabe usted, El señor ese solo se acuerda de ellos, Cuando alguno de sus muchachos, Ha hecho alguna fechoría allá abajo, Entonces manda por él hasta Lubina, Y se lo matan, De ella en más, No saben si existen, Tú nos quieres decir que dejemos Lubina, Porque según tú, Ya estuvo bueno de aguantar hambre, Sin necesidad, Me dijeron, Pero si nosotros nos vamos, ¿Quién se llevará a nuestros muertos? Ellos viven aquí, Y no podemos dejarlos solos, Y allá siguen, Usted los verá ahora que vaya, Mascando bagazos de mezquite seco, Y tragándose su propia saliva, Para engañar el hambre, Los mirará pasar como sombras, Repegados al muro de las casas, Casi arrastrados por el viento, No oyen ese viento, Les acabé por decir, Él acabará con ustedes, Dura lo que debe de durar, Es el mandato de Dios, Me contestaron, Malo cuando deja de hacer aire, Cuando eso sucede, El sol se arrima mucho a Lubina, Y nos chupa la sangre, Y la poca agua que tenemos en el pellejo, El aire hace que el sol se esté allá arriba, Así es mejor, Ya no les volví a decir nada, Me salí de Lubina, Y no he vuelto, Ni pienso regresar, Pero mire las maromas, Que da el mundo, Usted va para allá ahora, Dentro de pocas horas, Tal vez ya se cumplieron 15 años, Que me dijeron a mí lo mismo, Usted va a ir a San Juan Lubina, En esa época tenía yo mis fuerzas, Estaba cargado de ideas, Usted sabe que a todos nosotros, Nos infunden ideas, Y uno va con esa plasta encima, Para plasmarla en todas partes, Pero Lubina no cuajó, Hice el experimento, Y se deshizo, San Juan Lubina, Menzonaba nombre de cielo, Aquel nombre, Pero aquello es el purgatorio, Un lugar moribundo, Donde se han muerto hasta los perros, Y ya no hay nadie que le ladre al silencio, Pues en cuanto uno se acostumbra al vendaval, Que allí sopla, No se oye sino el silencio, Que hay en todas las soledades, Y eso acaba con uno, Míreme a mí, Conmigo acabó, Usted que va para allá, Comprenderá pronto lo que le digo, ¿Qué opina usted, Si le pedimos a este señor, Que nos matice unos mezcalitos, Con la cerveza se levanta uno a cada rato, Y eso interrumpe mucho la plática, Oye Camilo, Mándanos ahora unos mezcales, Pues sí, Como lo estaba yo diciendo, Pero no dijo nada, Se quedó mirando un punto fijo, Sobre la mesa, Donde los comegenes, Ya sin sus alas, Rondaban como gusanitos desnudos, Afuera seguía oyéndose, Cómo avanzaba la noche, El chapaleo del río, Contra los troncos de los camichines, El griterío ya muy lejano de los niños, Por el pequeño cielo de la puerta, Se sumaban las estrellas, El hombre que miraba a los comegenes, Se recostó sobre la mesa, Y se quedó dormido,